¡Canciones de Luis Miguel me encantó! ¡Uh! ¡Hey! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Causacho Perú! Este verso 2022 empieza con la cantante número uno, la engreída de todo el Perú, la extraordinaria MySol. Aquí estamos, con más fuerza que antes, con respeto, con todo el cariño como hija de la payeca, hija de Cipán. ¡Narisol y la magia del norte! ¡Gordisol! Pensé que era la parte emocional. ¡Narisol! ¡Señoras y señores que se enfrenta a todo el talento y la potencia de... ¡Braya de la burla! ¡Chicos! ¡Para toda la torre, chicos! ¡Señores y señores! ¡Eh! ¿Quieres saludar a toda mi gente del norte? ¡Chicos! ¡Sí! ¡Por favor, retira! ¡Como los originales! ¡No, no, retírate, por favor! ¡Yo soy Brian de la avenida Aramburu! ¡Pero para qué nos invitas a quien nos ha votado! ¡Judo! ¡Te digo una cosa! Dijiste que tú dijiste, Cholita, la número uno. Y a ellos lo presentaste como... Brian. Solo te pido, solo te pido respeto para esta trayectoria de años. Nosotros no vamos a prestarnos para este chiste, vamos. Por favor, un ratito. Vamos a... Señora, disculpe. Respeto, guardan respeto. Así es. Sí, yo soy Brian Arámbulo del Norte. Chicos. Escúchame, 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 ven para acá. Escuchamos, Olivia. Yo soy Marisol de día y de noche. Tú, para que te hayas conocido, tuviste que ir a besar al guapo erótico de Moche. ¡Ahí, vamos! Suficientes tus lugares. Hoy, por primera vez en el Raventonazo, por primera vez en la historia de la televisión, recibimos a... ¡Brian Arámbulo! ¿Por qué me miras así? Mientras me viste sin ti. Recuerda, vieja ese cuerpo que fue tuya el placer. Para amar y engañar. Ya no te mojes los labios, ni me insinúes tus ganas. Ay, eres tan bello y sensual. Que no sé si me hará mejor o después. Si yo que te deseo a morir, que me importa si es la última vez. El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea. Y tú, mamá, qué bello. Cuando me amas así. ¡Bienvenido, Brian! ¡Ay, qué bien! ¡Escúchame! Ya, ya quiero cantar. Pensé que no ibas a venir, porque mira quién está allá. Ay, pues. Estamos esperando que cante, ¿no? Estamos esperando que cante. Ya cantó. ¿Ha cantado? Pensé que había recitado un poema. Bueno, recito adelante, por favor. Margarita, de verdad, gracias una vez más por invitarme. Y sobre todo, pues, que te veo súper rica. Gracias. Me gusta verte bien, gracias. Esto es algo que yo he estado esperando. Toma, siento, te presento a tus Bryans. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Él es Brian Arámbulo, pero de Walking Dead. Es Brian Arámbulo y se porta mal. Brian, si tú hoy día te vas a enfrentar a la potencia más grande de la cumbia. ¿Estás dispuesto? Claro que sí, yo sé. ¡Señoras y señores! Estamos preparados. Reventorazo 2022. Se viste de lujo porque llega el tesoro más grande de la cumbia, la faraona, Marisol. Mi pecho vencido por la pena, mis ojos no llorarán jamás, mis labios resecos, mis manos no se tocarán jamás. No te culpo, es mi destino. No te culpo, es mi pecho, que de pronto queda un vacío. Y una herida en mi pecho quedará. ¡Feliz campeón, mi amor, que de pronto queda un vacío. Gracias, Marisol. Gracias por acompañarme en mi regreso, Marisol. Sé que lo haces por mí. Todo lo que ha hablado por ti, sabes lo mucho que te quiero. Bienvenida, 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 qué hermoso, qué hermoso todo lo que han hecho por ti. Mira, toda la escenografía maravillosa, qué hermoso todo. Hasta tengo una escenografía con terno, imagínate. Eso es lo que estoy viendo. Gracias. No va a ser Marisol, por favor. Hoy se van a enfrentar. Nuestro tema, nuestro tema es lindo porque nuestro pecho nos ha costado. Ok. Se enfrentan la Marisol aguileña contra el Brian fallecido. El primero que sepa la canción, solo ustedes dos se enfrentan, tocará el botón. Atentos. Suelta la música, maestro. Antes déjame decirte mi dicho como buena chiclayana. Por favor. Yo soy Marisol de Lambayeque Chiclayo y cuando canto no me sale ningún gallo. Ah, bueno, sí, Dios. Sí, eso sí, quiero pedir disculpas. Una vez canté y se me salió como 30 gallos. ¿30 gallos? Sí, es que estaba cantando en un corral. Ok, señores, empieza la canción. Empiezo aquí. Canciones con la palabra... Sol. Cuando calienta el sol, aquí en la playa... Suficiente. Sol. Tal solcito calienta de un poquito... Suficiente. Sol. De sol a sol te tengo presente en mi mente. Sol. Sol. Playa y en la arena va a guardar. Hace calor. Sol. Sol. Lo rodando. Junto para el equipo de Brian. Prefectora, sí. Canciones de Luis Miguel. Empezamos. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Si hubieras respondido cuando te llamé. Si hubieras amado como te amé. Serías en mi sueño la mejor mujer. Si no supiste amar. Ahora te puedes marchar. Me encantó. Tú, la misma siempre tú. Amistad, ternura que soy yo. Tú. Amo. Amo. de madrugada no existió la suerte si nos dejan nos vamos a querer toda la vida si nos dejan nos vamos a vivir un mundo nuevo yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día yo pienso que tú y yo podamos ser felices toda la vida canciones de Luis Miguel me encantó yo no sé yo no sé Solita perdón, perdón, perdón yo no sé yo no sé yo no sé no sé no sé está bien la canción chicle yo, chicle yo guaral, guaral y chicle vamos a ingresar esa es la parte del link chicle do chicle do chicle do chicle do chicle do ¡Gracias!